Stargame Buenas cabras, es mi primera vez Si, es mi primera vez Estoy con audífonos, así que no sé si estoy hablando fuerte o despacio Mi primera vez de youtuber de gamer, soy asqueroso De hecho tuve que escoger Slender porque era gratis Así que tampoco me gusta Hace un tiempo lo jugué y me cago de miedo, así que Lamentable Tampoco tengo magos, la puta madre Qué triste esto Ya Ya Estoy cagado de miedo Ya, soy asqueroso Eh... No 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 No